¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Jess, espero que se encuentren muy bien. Hoy les vengo manejando nada más y menos que ideitas de outfit con camisas de vestir, pero para salir de noche. Y en esta ocasión estuve escogiendo las camisas de vestir de mi pareja para que sea un poquito más diferente el asunto. Porque pues si me conocen o si ya han visto uno de mis videos pasados, me encanta traer camisas de vestir de hombre, la neta. Pero mis camisas de vestir de hombre son de tallas grandes y la mayoría me quedan como de vestido. Y pues creo que va a ser un poquito más fácil de crear outfits como para salir de noche con mis camisas de vestir. Intentar hacer un poquito diferente la dinámica y todo esto, pues para batallar poquito. Así que pues espero les guste y vamos a empezar. Esto lo voy a estar intentando hacer de que un poquito más rápido porque en un comentario le diré que muy rico y todo, pero pues hablo mucho, ¿no? Así que pues... Pues... Ay, me moví la... El estudio. El primer outfit viene siendo esta camisa y es como un azul así marinoso. Y ahí se laven de que un poquito manchada el maquillaje, pues es que... Pues primero me estuve midiendo los outfits. Así que una disculpa si no la lavé. Esta es talla de que chica, así que pues... Esta me quedó como medio pegadona y pues ni pedo. Le estuve combinando con una falda negra de así de tubito. Esta nunca puede faltar en una idea de outfit, creo. Y como para que el asunto se mirara como un poquito más de que coquetón, dije... ¡Ay! Le voy a estar agregando a la de que la bota de que arriba de la rodilla. Es de un buen tacón, según yo. O sea, de que tan... Tan alta. Según yo son como de un ocho de tacón, según yo. Y sí creo que ha de ser como de un ocho porque yo ya no tengo más dejando de que late el tacón alto. Y pues... De accesorios pues nada más le puse una cadenita porque se me fue el rollo. De bolsita le pondré como una bolsita así como que más delicadita, no tan como toscona. Porque pues ya la bota como que llama mucho la atención y vamos a enseñar piernita. Así que pues, vamos a ver qué onda con el outfit. Siempre que he estado grabando me molestan todos los pelitos, me muevo un chorro y me molesta. ¡No voy a hablar! Para este siguiente outfit decidí estar agarrando esta camisa que es de vestir. ¡Ay! Pues que ya saben de qué trata el video para que estén ahí explicando qué es de vestir. Y es de hombre. Esta camisa que es como grises, son así como... No sé cómo, pero es gris. Manga larga y tiene este diseñito como del cuello como tipo redondón. Este es de que talla M y ya saben que es... Me va a quedar de que justita, de que no me arrime ningún top. Y me lo puse con unas mallas negras, un top negro, un cuello y una cadenita y de bolsa. Me lo pondré con este tipo de bolsita. O sea, como que es negrita y acá... Como de las... Esas que están usando ahorita. Y como delicadona. Como que traigo bolsa, pero como que no llama la atención, pues. Viene siendo esta camisa que, pues... Es en talla 2. O sea, pero no es de niño. No sé qué pedo. Me imagino que... Ha de ser como una... Un L, un M. No, yo digo que ha de ser como un M. Y pues tiene la manguita así como cortita. El color, la neta, está bien bonito. Yo me la estuve como que abrochando. Y para darle como un toque este que bien diferente, también sensualo. Me estuve poniendo este bralete. Que es como súper transparente. Se mira de que todo. Y me lo puse encima de la camisa así abotonadita. También me lo combiné con un pantalón, pues, Levi's. Este está en tu lado. Y para que andara un poquito más pegada en la parte de abajo. De los PSC. Entonces, me voy a estar poniendo de que... Bueno, me estuve poniendo porque me lo medí. Estos zapatos que son como que... Así de puntiaguditos y acá. Y estos también creo que son talla como de 8 de tacón. Me encanta porque se me da como sensual. De bolsa también me pondría de que esta bolsita... Porque también es una cadienta como más delicadita. Se me hace como que se me da como... Cute. Así como que bien tierno. Para este último outfit, la neta, porque nada más son de que 4. Pues, también estoy escogiendo esta camisa que es gris. Esta fue la primera. Y esta es otra. O sea, es un... Es como un gris más oscuro. Esta es talla chica también. Esta me la estuve como que... Abotonando, abotonando. Sí, abotonándome. Pues, todos los botones. Vaya, Giselle, qué inteligente eres. Claro que ya es. Y me la estuve metiendo como... Adentro del bra. Como para que se hiciera un poquito más... Casi que cortita. Y en la parte, pues, de las piernukis. Me estoy poniendo un pantalón, pues, gris. A8, la diferencia de color. Ahí como para que dé un gris. Pero con otro subtono. Y acá, que se mire diferente la cosa. Pero como que me quería vestir el mismo color. Sí, la parte de los pies, que sí. Me estoy poniendo las... Ay, no. Ahora que las miro así como bajo la luz. Ya, ya. O sea, denle like al video. Para que me patrocinen unas nuevas botas de Sharon. O sea... O también con una limpiadita cera. No, pero es que yo las limpie. Ay, no. Sí, ya están bien rayadas. Eso me lo estuve combinando igual con una cadenita. Y de bolsa me la estuve poniendo como con una más... Más grandecita. Me la estuve poniendo como con esta bolsa. Que es como... Tipo cuero. No creo que sea de cuero así. Real. La verdad, este outfit creo que fue el que menos me gustó. Pero creo que fue por el pantalón. Como que se miraba raro. Así que, pues, no me gustó mucho. Esto fue todo por el video. Espero que te haya gustado mucho. A mí me gustó un buen. ¿Usaría uno de sus outfits? La neta es que sí. Pero nada más al último le cambiaría de que el pantalón. Si te gustó alguno de los outfits, me gustaría mucho que me... Me lo dijeras en los comentarios si fue el uno, el dos, el tres o el cuatro. Pero neta, por lo menos la neta te tiene que gustar uno. Mínimo poquito, pues, uno. Y ya pues de que tú dices, ay no amiga, no hay que de buen humor. ¿Sabes que me puedes regalar un like por aquí? Pues, me ande patrocinando esto de la... De la zapato de Sharon. Porque pues ya notaron de que mi zapato está bien rayado. ¿Sabes que te puedes suscribir donde dice suscribirse? Y activar la campanita para que te dice cada que subo un nuevo video. Espero que tengas bonito día, bonito fin de semana. Bonita semana. Fin de semana, olvídate de que te dije bonito fin de semana porque voy a subir video el viernes. Así que pues, o el jueves, ¿por qué no? Muchas gracias por ver este video. Si llegaste hasta aquí la neta, te lo agradezco mucho. Así que, pues, adiós.